La verdad que el equipo venía trabajando bien y la verdad que ha sido una alegría empezar sin ir la liga, la competición y la verdad que muy contento y como te he dicho un plus para esta semana para jugar. Allí en Villanovense por la experiencia del año pasado es un equipo que cuando juegan en casa es un equipo muy peligroso, no sé lo que pasa allí, le transmiten mucho la afición, los directivos y no sé cómo lo hacen pero allí en su campo son muy fuertes. La verdad que sí, que tengo muchas ganas de afrontar este partido por el año que estuve el año pasado allí muy contento y muy feliz y con muchas ganas de afrontar este partido porque me voy a enfrentar con un excompañero. Desde dentro tenemos como un hambre muy grande porque hemos venido al proyecto este tan grande que ha montado el Melilla y la verdad que desde dentro vamos con todo. Nos hemos montado como una familia que vamos todos a una y que tenemos muchas ganas de fútbol, que tenemos muchas ganas de cumplir los objetivos de este año y eso. Yo creo que transmitimos por eso porque tenemos mucha hambre y muchas ganas de cumplir los objetivos. Está claro, sabemos que el Villanovense tiene un muy buen equipo, que dentro de casa son muy fuertes pero que nosotros vamos allí con todo, que nos vamos a hacer fuertes defensivamente y que como te he dicho que los de arriba aporte su granito de arena, que es mucho y esperemos que nos traiguemos los tres puntos para Melilla. Ya lo he hablado con varios familiares que después del partido de la semana esta contra el Atlético Paso, que salí muy contentos porque cómo jugamos en el equipo, cómo competimos y la verdad que estoy muy a gusto, que la verdad que es una alegría de vivir aquí en Melilla, de los compañeros que tengo, de los entrenadores que tengo y la verdad que estoy muy contento.